Se ha logrado capturar y detener a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que han sido plenamente identificados como David Alejandro Álvarez Aular de 26 años de edad y Sandy Alexander Benales Espinosa de 22 años de edad. Estos serían parte de una organización criminal. Se tiene conocimiento que en la zona del INSE, en lo que es la zona de Rizzo, estaría operando una organización criminal denominada One Family, que está liderada por un sujeto que tiene varios seudónimos. Se hace llamar como Dani, Tito, Aurelio. Tiene diferentes, el UNO, tiene diferentes seudónimos con la finalidad de distraer prácticamente la acción policial. Ya tenemos conocimiento en sí de otros sujetos que estarían conformando esta organización criminal. que por situaciones de reserva no las puedo dar a conocer en este momento. Pero este sujeto viene operando con otros cuatro sujetos más que han sido ya plenamente identificados y que ya las divisiones especializadas de la Policía Nacional, como trata de personas, la división de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional, ya tienen conocimiento sobre esta estructura de esta organización. Y que estoy seguro que con el profesionalismo de estas divisiones vamos a tener próximamente resultados positivos en la desarticulación de esta organización criminal, que es la que estaría operando en esta zona del distrito del INSEE. La intervención se efectuó a horas cinco de la mañana aproximadamente una vez que la Central de Cámaras de Video Vigilancia de la Municipalidad Distrital del INSEE tomó conocimiento de que se había producido una balacera en la intersección de la calle Las Heras con la avenida Petituarce. De inmediato se activó el protocolo del plan Cerco y el plan Serenazgos y Fronteras. Un motociclista sereno y así como también una unidad móvil de serenazgo que se encontraban próximos al lugar son los primeros que inician en sí la persecución de estos dos sujetos que se encontraban a bordo de este vehículo menor. Una motocicleta Pulser. Esta persecución se da por la avenida Petituarce y estos sujetos entran en el sentido contrario por el Girón Manuel Candamo, cuadra 3. y ahí son interceptados por un patrullero o una unidad móvil de serenazgo donde se cumplía el servicio de patrullaje integrado. Embistió a este vehículo menor los sujetos luego de caer emprenden su huida a pie. No sin antes uno de ellos dejó caer el arma incriminada en el lugar de los hechos. Es un revólver abastecido con cinco casquillos percutidos que en estos momentos se encuentra en cadena de custodia. Asimismo, en el lugar estos dejaron la motocicleta. Posteriormente, uno de los sujetos salieron indistintamente en diferentes direcciones. Uno de ellos es capturado por un motociclista de serenazgo y posteriormente ya la policía procedió a efectuar, a recibir a este sujeto formulándose el acta de arresto ciudadano. Posteriormente, el efectivo policial que efectúa el patrullaje integrado procedió a detener al otro sujeto encontrándole en su poder un teléfono celular el mismo que intentó destruirlo en el lugar de los hechos para eliminar en sí todo tipo de evidencia. Estos sujetos ya han sido reconocidos, es decir, por parte de otros testigos del lugar de los hechos que de alguna u otra forma se está recabando esa información asimismo con la central de cámaras de videovigilancia se están recabando registros fílmicos que van a permitir corroborar las versiones de testigos y efectuarse las investigaciones. En este caso, por la unidad especializada teniendo en cuenta que el bien jurídico lesionado es la tentativa de homicidio que es la vida e integridad física de estas personas va a estar a cargo de la división de homicidios. Coronel, ¿cuál es el móvil en sí? ¿Era el cobro de cupos a estas trabajadoras sexuales? Se le consulta cuál era el presunto móvil por el que decidió atacarse a dos mujeres en la madrugada en línea. Y estos sujetos forman parte de esta organización criminal como decía One Family Estos sujetos se dedican a estar también cobrándoles cupos a las trabajadoras sexuales. Hay un grupo de trabajadoras sexuales que están prácticamente pagando cuotas de 400 soles semanales a esta organización criminal para que éstas las deje trabajar libremente en ciertos espacios ahí en la zona de Rizo. ¿Ellas no habrían pagado? Asimismo, existe otro grupo de trabajadoras sexuales que no están pagando en sí a esta organización criminal. Estas jóvenes prácticamente son aquellas que vienen siendo amenazadas por parte de estos sujetos con amenazas de muerte con la finalidad de que ellas puedan también pagar estos cupos. Al resistirse es por eso que se ha tenido estos resultados donde estos sujetos han intentado prácticamente acabar con la vida de estas trabajadoras sexuales. En el lugar habían cinco trabajadoras se ha atentado contra dos de ellas las mismas que han tenido impactos proyectiles de arma de fuego en los miembros inferiores en este caso en las piernas ellas se encuentran en situación estable han sido trasladadas ya al hospital así mismo ha habido dos personas varones también que ellos han estado según las trabajadoras sexuales solicitando servicios, sus servicios sexuales y también han resultado heridos uno de ellos también en la pierna y otros a la altura de la oreja estos señores también se tiene conocimiento que está en una situación estable se están prácticamente ya culminando con las diligencias preliminares y como les decía estos sujetos van a ser puestos a disposición de la unidad especializada en este caso de la división de homicidios a efecto de que efectúen las investigaciones posteriormente si se ve su vinculación y que es casi notorio y que estos estén conformando esta organización criminal basará posteriormente a lo que es la dirección de trata de personas con la finalidad de que realice una investigación mucho más profunda en torno a esta organización criminal y puedan prácticamente de manera oportuna intervenir y desarticular a toda esta organización criminal que ya tenemos un gran avance de quienes la estarían conformando ¿Las trabajadoras sexuales eran peruanas? Bien, se le consultó sobre la nacionalidad de las personas que han sido... Los dos varones heridos por proyectil arma de fuego son ciudadanos peruanos los dos intervenidos y detenidos son ciudadanos venezolanos Coronel, una consulta en referencia al trabajo de su jurisdicción ¿con cuántos policías cuenta? y si es que se está dando abasto con esta ola de cobro de cupos en lince que ya tiene bastante tiempo Actualmente la comisaría cuenta con 115 efectivos policiales ¿Es suficiente para la estrategia? Según la directiva deberíamos de tener nosotros entre 120 efectivos a 240 pero ya es conocido de que nosotros tenemos un serio déficit de personal en toda la policía nacional ¿Con 240? ¿Podría evitarlo? Estamos haciendo con lo que tenemos con el personal que tenemos porque el déficit de personal es en todas las unidades con lo que tenemos estamos haciendo los esfuerzos necesarios con la finalidad de poder tener presencia en las calles y más aún con el trabajo articulado que tenemos con la municipalidad quienes son un aliado estratégico importante liderado acá por la señora alcaldesa Malca que siempre nos ha brindado el apoyo logístico con sus patrulleros para efectuar patrullaje integrado así como también en las cámaras de videovigilancia donde tenemos efectivos policiales las 24 horas del día y así también en los operativos conjuntos que venimos desarrollando en diferentes fechas en diferentes locales como es en el caso de los hoteles con personal de fiscalización estamos aplicando una serie de estrategias con la finalidad uno de erradicar el ejercicio de este trabajo sexual en la zona del INSEE y segundo prácticamente combatir todo lo que existe tras de ello tras de este fenómeno de la prostitución que prácticamente son aquellos que se dedican a la trata de personas al procedetismo al rufianismo la extorsión y ahora atentar contra la vida de estas jóvenes disculpe había una que se dedican